Muy buenas, hoy os quiero enseñar un mod llamado Alternate Star Another Life, que después de editar el personaje, apareces aquí en esta felda donde no puedes salir. Aparece, mi hijo, y elegí donde tu nueva vida comenzará. ¿Cuál propiedad tienes que elegir? Aparece, mi hijo, y elegí donde tu nueva vida comenzará. ¿Cuál guión eres para un nuevo reclutante? Aparece, mi hijo, y elegí donde mi vida comenzará. Aparece, mi hijo, y elegí donde mi vida comenzará. En este local también tienes opciones abiertas aquí. Pico Ventoso de Lucero del Alba, tal cual... Alborleda de Cain, Sangre Argentina de Marcat... Y apareces como dueño de la posada. Aparece, mi hijo, y elegí donde tu nueva vida comenzará. Pico Vanilla... Quiero escapar de esta felda, tal... Estaba naufragado... Esclavo de un brujo... Aventurero de una ruina enana... Soy un alquimista... En el campamento de Angie también está bastante bien... Soy un mercenario viajando a Skyrim... Aparece, mi hijo, y elegí donde tu nueva vida comenzará. Aparece, mi hijo... Y elegí donde tu nueva vida comenzará. Aparece, mi hijo... Y elegí donde tu nueva vida comenzará. Aparece, mi hijo, y elegí donde tu nueva vida comenzará. Sorpréndeme, es random, te puede salir cualquier cosa. Y... Soy un mercenario errante... Que viene de Firo, Dilda. Una vida llena llena de oportunidad te espera, viajero. Y para activarlo, a la cama. Y se inicia. El casco, fuera. Como podéis ver, te dan el equipo según lo que hayas elegido. Esa es la frontera entre Firo, Dilda y... Y Skyrim. El... 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 El mod de... Rigmogorobrumah la... La utilizas bastante. Pasas... Pasas por aquí, de hecho. Así que nada, estamos al... Al sur de Faragrid. Y... Nada, poco más. Podemos andar ya, y como podéis ver, llevamos ya un cierto equipamiento. Y nada, pues eso. Aquí... Simplemente me parece un... Es un mod muy curioso, sobre todo para aquellos que... Que iniciamos muchos personajes. O que llevamos muchos años jugando a esto. Entonces es un mod bastante curioso. Como podéis ver, los mandos los ha tomado mi hijo y... Y ya van andando como un pollo sin cabeza. Jajaja. Bueno, aquí lo dejo, gente. Espero que... Os parezca cuanto menos curioso el... El... El mod. El... 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 El...